Bueno, tengo la posibilidad de interactuar con indígenas del resguardo Rumillaco, municipio de Pitalito, departamento del Huila. Vamos a conversar con un compañero que hace parte de ese resguardo, Yanacón acá en el departamento del Huila. Compañero, pues grato para nosotros como medios de comunicación indígena saludarlo, decirle bienvenido a nuestro tejido de comunicación. ¿Qué representa para ustedes, por ejemplo, hacer parte de ese resguardo acá en el departamento del Huila? Pues para mí representa un orgullo porque supuestamente yo anduve, anduve volteando, volteando y vine aquí a este resguardo. Yo llegué hace 15 años, llegué acá, me conseguí mi esposa y actualmente ahí tengo mi familia y desde que yo integré aquí a este resguardo he sido acogido y tengo muy buenas amistades con todos mis compañeros. He sido una persona muy obediente, honesta en las cosas, que a mí lo que me manda, me manda y a mí me recogieron por buena dignidad, de buen respeto y que soy muy derecho, he dicho muy parado lo que digo, se cumple y soy una persona que, que soy como una autoridad. Lo que digo yo y así sea como se sea y se cumple lo que se dice. Este, para mí ha sido un orgullo esa parte que me han recogido aquí en este resguardo. Bueno, por ejemplo, preguntarle, ¿se va a fortalecer el tema de la educación propia acá con educadores indígenas y anaconas que vienen de recuerdos ancestrales del maestro colombiano? ¿Qué representa esto para ustedes como padres de familia? Para mí representa una parte muy primordial, muy propia y es una felicitación y es una felicidad para nosotros y para mí por lo menos, porque yo también soy una persona que dicen soy un adulto y yo quisiera también aprender el idioma ancestral, porque a mí me nace, de corazón me nace y yo quisiera aprender también el idioma, porque ya mis hijos ellos han interpretado lo que le enseñó el profesor este año y ellos lo interpretan y me han enseñado por ahí y es muy lindo uno aprender lo que se ha perdido antiguamente, que uno no logró esa oportunidad porque yo me eduqué en una escuela afuera de las mestizas y nunca le enseñan a uno eso, bueno, pues para mí es un descubrimiento haber llegado aquí a este resguardo para aprender palabras que he aprendido de quechua, sí. Por ejemplo, si hablamos de términos indígenas, palabras quechua, ¿qué palabras maneja en su diario vivir? Pues nosotros allí, apenas porque el profesor nos han enseñado, por lo menos cuando uno dice, por lo menos cuando hay una parte que dice uno hayaya, que es un evento de palabra, o por lo menos cuando dice uno guayenco, guayenco que sabe que decir que es, que está diciendo guayenco, guigua, que ya uno está hablando de animales o conejo, que quiere decir guayenco, guigua, y así otras palabras que tengo, chiste chinaguará, chiste que quiere decir diablo, en el frase de quechua. Bueno, también preguntarle, digamos, ¿qué ha sido lo llamativo, por ejemplo, de estos 15 años de trabajar con esta comunidad? ¿Qué ha aprendido usted de ellos y qué ha aportado usted como comunista indígena? Yo de la comunidad he aprendido la unidad y el respeto, primordialmente el respeto porque uno aquí, para que todo era, y yo pues aquí nos hemos respetado el trabajo unánime porque yo he trabajado con ellos de los 15 años que llevo, he participado en las mingas, en la entrega, cuando entregaron estas tierras fui uno de los que participé visitando los linderos, conocí y he trabajado unánime de ellos, tuve una circunstancia que me alejé 5 años de aquí del resguardo por un inconveniente, puede haber sido más o menos un chantajero que me hicieron, me tocó que irme, pero aquí volví otra vez y bienvenido el día que llegué como hijo, el hijo pródigo que vuelve otra vez a casa y las puertas abiertas, en esa administración estaba Leonardo Omen que era gobernador, que ahorita es el presidente del CRUZ, en mandato de él nos dieron el solar para la casa, construí, nos dieron un pedacito de tierra que ahí tenemos apenas unas maticas de plátano y ahí es donde me llevo todos mis hijos a trabajar y soy un ejemplo porque yo me voy con ellos y es toda mi camada por delante y cuando hay cogidas de café aquí, yo me llevo todos mis hijos y allá, hacen lo que yo hago y ellos todos a mi lado y el café va a un solo costal y la plata va a un solo bolsillo, ese es enseñar a uno a los hijos a no ser individualistas, que todo va para una sola parte, que sea de la casa. Bueno, quiero que levante un poco la chonta para que nos muestre, ahí tiene usted la simbología, ¿no? Bueno, el arco iris, ¿qué representa el cuichi o el arco iris para ustedes como Yanaconas? Pues esto representa un símbolo, un símbolo ancestral que ha sido toda la vida, lo que es el símbolo de la huipala, que es el símbolo de indígena y el bastón que significa autoridad, que es de respeto, que es el que hace uno, lo hace valer a uno como autoridad, como un ejemplo, la policía carga su bolillo y los mestizos lo respetan porque dicen ahí llegó la policía y uno llega porque aquí ha habido inconvenientes y yo o mi esposa, los dositos hemos controlado aquí cuando ha habido inconvenientes, yo con mi bastón llego y digo, bueno, a mí me eligieron y yo soy retaguardia y tengo el derecho, si el coordinador está haciendo desorden, le digo, mire, señor coordinador, usted perdió la autonomía porque yo soy retaguardia y usted ahorita está, perdió la autonomía, entonces estoy por el mando y ahorita tengo el derecho de llevarlo hasta el calabozo. Por ser autoridad mayor que usted ahora, por usted tener su desorden. Bueno, finalmente compañero, quiero que me envíe un mensaje a todos los indígenas del Cauca y de Colombia que nos miran a través de las redes sociales y a través de nuestros medios de comunicación. Bueno, que los saludo y los felicito, que se encuentren todos unidos con ese amor que también me siento yo también por acá y que esto es un placer para todos como indígenas, que yo también me siento con sangre indígena, yo también me siento con sangre de indígena Pijau del departamento del Tolima, estoy aquí en este resguardo indígena Rumigiaco, Yanacuna y me he sentido bien, acogido y felicitarlos y que seamos unidos, que tengamos esa unión porque aquí han venido del Cauca, de varias partes, aquí cuando hemos tenido eventos, comidas, aquí hemos, yo he compartido y tengo varios amigos que han venido de por allá y ¿pa' qué? La hermandad y el amor hace todo. Pero muchas gracias, pues es un aporte que hacemos desde el departamento del Guila para nuestro tejido de comunicación AMSIG del Cauca, con mucho gusto informó Over Hernán Magin.